Es un placer poder platicar contigo, realmente es un honor, me andaba antes de la entrevista ahí tratando de poner la luz, pero no, nada equivale a la belleza que está del otro lado de esa... Ay, mi amor, tan linda. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy contenta de conectarme con ustedes. Están en Los Ángeles, ¿verdad? Así es, estamos en Los Ángeles, justamente la ciudad en donde vas a arrancar esta gira de Euphoria, y bueno, un aviso aquí para las personas que nos están viendo que todavía no tienen regalo de San Valentín, pues aquí les tenemos una excelente opción, para su pareja, amigos, para quienes quieran, Yuri justamente viene al YouTube Theater el 16 de febrero. Así es, mi amor, arrancamos la gira de Estados Unidos, que ya se han sumado muchos conciertos más, muchas fechas más. Gracias a Dios, ha sido un recibimiento muy bonito, porque hace cinco años que yo no me presentaba, apúntame lo que pasa, hace cinco años que yo no me presentaba en Estados Unidos, dos de pandemia y tres a donde fui de gira con Pandora, en el Tour Juntitas Tour. Y obviamente, pues ya tenía yo muchas ganas de llevar Euphoria, Colombia, ya que todo el año pasado estuvimos con puro sold out en diferentes países, aquí en México, en diferentes ciudades, y dije, no, pues, y sobre todo los fans de Estados Unidos me decían, Yuri, ¿pa cuándo? Yuri, ¿pa cuándo? Yo les decía, aguanten, aguanten, voy para allá, no se preocupen. Y bueno, llegó la hora. Así que empiezo el 16 de febrero en el Teatro YouTube. Ahorita les voy a decir qué voy a hacer el 16, 17 y 18. Son tres conciertos seguidos, pero empiezo en el Teatro YouTube en Los Ángeles, California. Así que estoy feliz. Y no se lo pueden perder porque también tienes grandes sorpresas. Por ahí me cuentan que vienes con música de mariachi. Háblanos por qué justamente incorporas en tu show esta música tan clórica de nuestro país. Pues mira, en primera porque soy mexicana, en segunda porque nuestros ídolos mexicanos ya no están. Juan Gabriel, Joan Sebastián, Don Vicente, que eran los que cantaban música mexicana, pues no están, ya no están. El único que nos queda eres el buqui. Eres el único que nos queda. Y obviamente creo que las pocas mexicanas que han ido a hacer gira en Estados Unidos, pues no cantan ranchero. Las poperas sobre todo, ¿no? Porque cantantes de ranchero creo que sí va alguna, pero que yo sepa que sea una gira tan extensa. Bueno, la única que vive allá que es mexicana es Ana Bárbara y ella también pone en su repertorio música mexicana, aunque ella es, este, grupera. Igual yo, yo soy popera y creo que al estar en Estados Unidos, pues nos vamos a encontrar con todos nuestros mexicanos que añoran la música, este, ahora sí que nacionalista, que añoran nuestra música auténtica y que obviamente, pues no es la primera vez que lo voy a hacer. Yo tengo discos de música ranchera. Obviamente yo soy más popera que folclor mexicano, pero lo hago con mucho cariño. Lo he hecho en este show desde que comenzó, ¿verdad? En el veintidós o veintitrés que comenzamos Autorio. En el veintidós que comenzamos Autorio, empecé a montar algo ranchero. ¿Y por qué también eso? Porque bueno, hace año y medio hicieron una celebración de mis cuarenta y seis años en Guanajuato, en el Teatro Juárez, uno de los teatros más hermosos de principio de siglo, a donde me festejaron mis cuarenta y seis años, pues varios amigos. Son quince duetos. Este disco se llama Celebrando una leyenda. Y al yo tener a tantos amigos ahí, les dije, oigan, no sean gachos, graben un video ustedes solitos para que eso yo después lo puedo utilizar en mis conciertos cantando con ustedes. Este, este disco lo pueden ver a través de YouTube. Se llama Celebrando una leyenda. Son quince duetos. Y esto lo estoy llevando a una parte del show, que es la música mexicana, donde tengo duetos a través de la tecnología con varios artistas muy famosos. Me encanta. Y justamente de estas colaboraciones que has tenido, que a lo largo de estos cuarenta y seis años, que no parecen porque te mantienes muy, muy bien. Pero. Gracias, mi amor. Con los que no tuviste la oportunidad porque trascendieron antes de que te dedicaras a la música, ¿con quién te hubiera gustado colaborar? Pues mira, por ejemplo, con Joel Sebastián canté con él. No que se grabó nada, pero yo tuve un programa donde yo cantaba con todas estas leyendas. Canté con él, tatuaje, se llama la canción de él. Y grabé un dueto con don Vicente Fernández hace como tres, cuatro años. Cuatro vidas, ¿verdad? Tuve el privilegio de cantar con él, de conocerlo a él, de ir a su casa, de comer con él y con Cuquita. Y ¿cuál otro? Me falta. Y bueno, Juan Gabriel también grabé un dueto con él antes de fallecer. Se puede decir que tres veces antes de fallecer, Alberto, él me pidió que estuviera en su tercer disco de duetos. Y ahí canté con él. Entonces, sí tuve el privilegio de cantar con estas leyendas, ¿verdad? Sí, tremendo regalo de la vida y de poder trabajar con personas a las que uno admira. Exactamente. Hablamos justamente de la gira en Estados Unidos, pero también te estás presentando en México también gracias a las redes sociales. Podemos informarles también en la República Mexicana. Vienes con una gira con Cristian Castro, también muy importante, y tienes unas fechas en el Auditorio Nacional, tengo entendido. Así es, bueno, estamos en toda la República. Tenemos casi 30 conciertos. Obviamente ya casi todos están sold out. Hace muchos años que Cristian no se presentaba aquí en México. Y bueno, la compañía Ocesa y mi manager se juntaron para unirnos a hacer pues esta gira maravillosa de puros éxitos. Y de tener al gallito feliz con nosotros, que creo que va a ser una gira de cuatro meses, fabulosa, porque yo tengo que seguir con Euphoria. Este año, si Dios quiere, termino ya esta segunda etapa de Euphoria. Por lo tanto, estoy contenta. Estoy muy contenta porque estoy haciendo Euphoria y aparte estoy con la gira con Cristian Castro, que creo que esto va a ser espectacular porque te vuelvo a repetir, ya los auditorios abrieron dos fechas más porque ya están sold out, los 21 y 22, ¿verdad? 21 y 22 de febrero ya están sold out y todos los conciertos que tenemos en la República Mexicana ya están llenos, gracias a Dios. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Muy agradecida con Dios, muy agradecida con la vida de que pueda yo tener tanto trabajo y hacer lo que me gusta. Así es, y bueno, a nombre de todos tus fans, pues, gracias por seguirlo haciendo porque también es muy difícil. Ahorita la música del pop no está vigente, quizás, o no está tan fuerte como en los años noventas. Pero con artistas como tú que vienen a nuestras ciudades y nos hacen recordar y mantener esta música que nos gusta viva, pues, es algo que se tiene que agradecer. Así es, mi amor. Y bueno, en este concierto, en este concierto, sí quiero aclararle a la gente que son puros éxitos. No crean que es un show a donde Yuri sale con su vestidito largo y canta dos, tres canciones. No, es un show tipo Las Vegas, tipo Las Vegas. Realmente estoy muy contenta porque diseñadores importantes que han vestido a Beyoncé, que han vestido a Lady Gaga, que han vestido a Rihanna, están involucrados dentro de este concierto porque me metí a buscar a todos esos diseñadores y a ver si me pelaban, como decimos en México, ¿verdad? Y sí, sí me pelaron. Y gracias a Dios, pues, todos estos diseñadores son los que están haciendo el vestuario especial para la gira de Estados Unidos. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy contenta porque pensé que no me iban a pelar, pensé que no me iban a hacer caso. Y obviamente les mandé mi currículo y les mandé toda mi historial de 46 años y uno de ellos que es el que recientemente vistió a Beyoncé, ¿verdad? Para su gira, uno de los trajes más icónicos de ella. Pues, obviamente, ayer gracias con este hombre. Él me conocí a través de Volver a Empezar que pasó, que la pasaron allá donde él es, que es en, creo que es en Kosovo, si no me equivoco. Él vive muy lejos. Ahorita le está haciendo todo el vestuario a Ariana Grande para su gira y a Cristina Aguilera para la gira que está haciendo. Entonces, ayer, gracias con este hombre, me conoció a través de Volver a Empezar que pasaba esta novela allá y dijo, nunca pensé que te vistiera yo a ti. Y es el, como que dice el artista, la primera mexicana que él viste o la primera latina que hace vestuario para toda una gira. Porque él había colaborado con artistas como Thalía y no sé quién más, pero no había vestido a toda una gira. Entonces, obviamente, pues, me siento contenta porque es un show espectacular. Voy con mis bailarines, voy con mis músicos en vivo, unos videos, unos visuales que acabamos de hacer hace tres, cuatro días para esta gira especialmente. Así que es un show de hora, hora cincuenta, hora cuarenta. Y obviamente viene esta estampa mexicana y todos mis éxitos, desde La Maldita Primavera, Te Llamas Que Yo, Amiga Mía, Yo Te Pido Amor, Que Te Pasa El Apagón, Hombres Al Borde. Y de ahí para abajo todas las que ustedes ya conocen. Así que no se lo puedo imploder, los tickets ya están a la venta. Obviamente el 16, vuelvo a repetir, estoy en Los Ángeles en YouTube. El 17 de febrero estoy en Riverside, en el Teatro Fox, para toda la gente de Riverside, toda la gente latina y los mexicanos que están ahí. Y el 18 de febrero estoy en San Diego, en el Teatro Balboa. En San Diego, en el Teatro Balboa, para que vean este espectáculo, que vamos con todos los fierros y que vamos con todo este vestuario espectacular. Sí, es bueno, pues estamos emocionados ya preparando la garganta para cantar todos estos grandes éxitos, esperar tremenda producción y también sentir, ya al escuchar la música de Mariachi, esa conexión con nuestro México lindo y querido. Y bueno, en cuestión de música, ¿tienes planes de una producción, música nueva para tus fans? ¿Qué viene? Sí, estoy lleno. Ahorita tú sabes que la música regional mexicana está con todo. Hasta los reguetoneros están cantando regional mexicano. Por lo tanto, yo no me quería, no me podía quedar atrás. Después de hacer el dueto con el grupo firme, obviamente mi compañía disquera dijo, oye, vamos a seguir haciendo música regional mexicana. Entonces, tengo cuatro colaboraciones. Una la voy a guardar porque es sorpresa. Hice un dueto de música regional mexicana con Paquita, la del barrio, El Flaco, y el otro con Ángela Aguilar. Así que imagínate, la gente va a quedar impactada con estos arreglos que se hicieron tipo regional mexicana, contaciones que ustedes ya conocen, que son éxitos, y que unimos nuestras voces, pero ahora al regional mexicano. Y falta uno, pero ya después les voy a decir quién es. Es también uno grandote. Un hombre muy grandote. Vamos a estar muy al pendiente de tus redes sociales, tanto para estar al pendiente de las fechas de tu gira, tanto en México como en Estados Unidos, y también de estos lanzamientos. ¿Qué más se viene para ti este 2024, Yuri? Pues mira, ahorita la gira, la gira de Estados Unidos, ¿verdad? La gira de Estados Unidos que eran, primero eran diez fechas, después eran quince fechas, ahora son veintitantas fechas, ya van patatas las fechas. Gracias a Dios, estoy muy contenta la gira con Christian Castro. Creo que eso es bastante, esto es bastante, porque vamos a estar todos los fines de semana de aquí hasta, híjole, pues hasta agosto, y de ahí seguimos la gira en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí hay muchas cosas todavía que hacer. Obviamente todo tiene que ver con la gira de Euphoria y la gira de Christian Castro. Ahorita la gira de Christian Castro no estará en Estados Unidos, solamente es Euphoria. Ya les diremos si el próximo año a lo mejor vamos a Estados Unidos con Christian. Vamos a ver cómo nos llevamos, cómo penetramos como compañeros, porque eso es bien importante. Cuando tú haces una gira, tienes que llevarte bien con tu compañero. Si no hay química, si no te llevas bien, dices, hago mis fechas y cada quien para su casa. Esperemos, y le pido mucho a Dios, porque yo sé que Christian es muy simpático, es muy chistoso, es muy locochón, se le bota la cánica de vez en cuando, pero es un ser humano precioso, ¿verdad? Así que yo espero, primero Dios, que nos llevemos bien y que esta gira tenga muchos frutos. Excelente, pues estaremos muy al pendiente. Y ya por último se aproxima el mes de la mujer. Para ti, ¿qué ha representado ser una mujer dentro de la música? Y ¿cuáles han sido los retos más fuertes que te han tocado vivir y cómo los afrontaste? Pues mira, es impresionante, pero el otro día, hace dos días, siempre cuando pones el nombre de una gira, siempre tú dices, ay, me gusta este nombre, me gusta aquello. Yo le puse euforia, euforia. Cuando dije, me gusta la palabra euforia. Un amigo mío que es fotógrafo me dijo, ponle euforia, está padrita. Y me dijo, me suena padre, me suena padre. Y ahí empecé a averiguar qué significaba euforia. Y fíjate que euforia obviamente tiene muchas connotaciones. Euforia, te puedo decir que tiene connotaciones cuando, por ejemplo, gente que se mete droga tiene euforia de hacer esto, euforia de bailar, euforia de hacer cosas, pero son cosas negativas. Muchas de esas, cuando la gente está con algo adentro. Pero hay otras connotaciones de euforia que me encantaron. Pero una que descubrí hace tres días, se llama, dice, ¿sabías que, te lo voy a leer, el origen etimológico de la palabra euforia viene del griego eupopia, que quiere decir fuerza para soportar. Y eso es lo que ha sido euforia para mí como mujer. Euforia, cuando yo comencé a decirle al público que yo iba a sacar esta gira, siempre tú sabes que hay público que son fans y hay público que no son fans. Hay público que están en las redes fregando gente, ¿verdad? Los haters y otro tipo de público. Entonces ese público decían, Yuri, no, no hagas su gira. Nadie va a ir a verte. Ya estás vieja. Ya eres ochentera. Ya tú, ya no existes. No vas a llenar ni el cuarto de tu casa. Y había esa parte negativa entre redes que me decían que no. Entonces, cuando yo leo esto, ¿verdad? ¿Qué significa euforia? Y a veces te digo, ponemos el nombre sin saber, la raíz, ¿verdad? Y yo sin saber soy una mujer que tengo fuerza para soportar. ¿Verdad? La vida, el COVID, todo lo que he pasado en este tiempo, me he hecho una mujer, una auténtica guerrera. Las mujeres somos guerreras. Las mujeres con carácter, porque creo que en este momento la mujer tiene que tener carácter, tiene que tener decisión, tiene que quitarse los miedos. La mujer que tiene miedos no llegan a sus metas y las hacen como quieren. Las violan, las dañan, les hacen todo tipo de ataque, ¿no? Verbal, físico, mental, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ese empoderamiento que de tanto habla el mundo es eso. Las mujeres que somos guerreras. Yo soy una guerrera. Yo soy una guerrera que me detectaron cáncer en mi intestino y salí adelante. Yo soy una guerrera que tuve disautonomía, que es un problema en el cerebro, sistema central del cerebro, ¿verdad? Que me traía alta presión. No podía levantarme en mis tacones, no podía hacer conciertos, ataques de ansiedad terribles, palpitaciones muy fuertes, y salí adelante. Esa es una guerrera. Que a pesar de que digan, y a pesar de que sobre ti maldigan, te maldigan, te digan, tienes que salir adelante. Estoy hecha para soportar. El Señor Dios me pasó por ese desierto, porque yo siempre digo que en los desiertos o crecemos o nos morimos. Y yo crecí. Yo soy una auténtica guerrera. Por eso mi video de euforia, salgo en un caballo blanco, con un espada y con un, ¿cómo se dice? Escudo. Porque ese es ser una guerrera. Aguantar y soportar. Yo sin saber, le puse euforia, sin saber la connotación profunda de lo que significaba euforia, y es resistir, resistir. Y yo soy una mujer que ha resistido. Así que celebrar el mes de la mujer o el día de la mujer, pues celebrarnos a todas, porque somos inigualables, somos únicas. Nuestra huella digital es única, no hay otra mujer como tú. Aquí lo importante es a quién le estás creyendo lo que dicen de ti. Por eso mucha gente dice, Yuri, ¿por qué siempre estás riendo? ¿Por qué siempre eres una mujer segura? ¿Por qué a pesar de lo que dicen, siempre estás ahí? No te metes con nadie, no peleas. Porque yo soy como el rey David. El rey David, se burlaban de él porque era un ovejero. Era muy joven. Y nunca pensaron que iba a llegar a ser el rey de Israel. Y él siempre, cuando se iba a encontrar con ese gigante de cuatro metros, ¿verdad? Que era Goliat, ¿verdad? Le decían, Goliat te va a matar. Pero él siempre decía, delante de mí va Jehová de los ejércitos. ¿Y contra él quién? ¿Quién contra mí? Si él conmigo, ¿quién contra mí? Y ese es mi lema, ¿verdad? En este momento, si Jehová, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y no han podido, porque todos mis eventos, todos mis conciertos, Preciosa, han sido sold-outs. Siendo una ochentera, porque hay muchas ochenteras que ya no están. Muchas ochenteras que ya hacen cabarets, lugares pequeños. Yo sigo haciendo lugares llenos de 12.000, 13.000, 14.000 personas. Entonces, para mí, la mujer es una creación especial. Que nosotras también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Entonces, es fabuloso que seamos mujeres. Sin duda alguna. Gracias por ese mensaje y también por ese testimonio, Yuri. Porque sin duda eres un ejemplo para muchas de nosotras. Y bueno, para todos aquellos haters que estuvieron ahí tratando de desanimarte. Que no lo esperaron. Pues nada más para que sepan, esa gira que comenzó, tengo, como que recuerdo, eran 15. Ahora ya se duplicó. Así que pueden seguir hablando. Ese es el motor para seguir adelante. Amén. Así es. Dicen por ahí, hay un dicho por ahí que dice, si los perros ladran, es que vamos caminando. ¿Verdad? Si hablan de ti bien o mal, es que se están fijando en ti. Lo que estás haciendo es correcto y lo que estás haciendo está teniendo repercusión en la gente. Porque cuando uno no hace cosas que pasan más allá de lo natural o más allá de lo cualquiera, obviamente la gente empieza a verte, obviamente la gente empieza a fijar, a inventarte cosas, divorcios, esto y el otro. Y los haters empiezan a querer fregar. Pero pues ahora sí que conmigo no pueden porque yo sé quién va adelante mío y Dios es el que me ha dado la seguridad que tengo. No es soberbia porque yo no soy soberbia en lo absoluto, pero sí soy una mujer muy segura, que sé que es lo que Dios dice de mí y con eso me basta. Amén. Muchísimas gracias, Yuri, por este tiempo, por todo lo bueno que nos traes este 2024. Nos vemos el 16 de febrero aquí en el YouTube Theater, todos invitados, así que vayan por sus boletos antes de que se agoten. Gracias nuevamente y te deseamos todo el éxito en esta gira. Gracias a ti, Pamita Linda. Muchas bendiciones, se los espero allá el 16 y en el inicio de la gira. Gracias. A través de mis redes sociales, arrobaoficialjury, pueden ver que es Euphoria porque hay muchos videos de los shows que he tenido en México y fuera de México y todo lo que estamos haciendo para la gira, para que la gente se vaya empapando de toda esta emoción que tenemos todo, tanto yo como mi equipo, de todo lo que vamos a llevar a Estados Unidos. Así que muchas gracias. Un beso muy cariño.